No, ¿tienes mojo? No. ¿Pepa? ¿Por qué te dormiste? ¿Sí? ¿Papi? ¿Sí? ¿Vámonos? 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 ¿No? ¿Quién? ¿Dónde? ¿No? ¿Quién? ¿Papi? 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 ¿Quién? ¿Pilice? ¿Te vas a caer? ¿Por qué eres tan vaga? ¿Qué quieres decirme? ¿Que ya te enfadaste? ¿Ya te enfadaste? ¡Ay, cabrón! ¿Ya te enfadaste? ¿ics 누가? ¿Cómo come eso? ¿Qué es para ? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bye, Michy. ¡Ay! Bye Dile lo Dile lo Dile lo